Momento Económico Pensando sobre el momento que vive nuestro país, me encuentro con que podría enlistar que estamos frente a una situación de tremenda inseguridad, pero también frente a una perspectiva de crecimiento económico muy mediocre, alrededor del 2.5%, y tendría que agregar que este crecimiento tan mediocre pues está traduciendo en una cada vez mayor desigualdad socioeconómica, pero también podría agregar que hay incertidumbre, incertidumbre respecto al comportamiento del tipo de cambio, incertidumbre respecto al comportamiento del mercado de valores, respecto a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, y así podría agregar otro etcétera. Lo cierto es que me parece que, y esto es lo que quiero compartir con quienes amablemente nos visitan en nuestra página de Yo Influyo, me parece que toda esta incertidumbre y toda esta lista de enormes dificultades, problemas y obstáculos que tenemos como país, pueden resolverse si empezamos en primer lugar por evitar el tema de la corrupción, si somos capaces de volver a generar esta certeza en que la acción pública y privada se llevará a cabo conforme al marco legal, y que todos estaríamos dispuestos a cumplir con este marco legal. Me parece que el resto de los problemas podría irse resolviendo uno a uno, porque tendríamos la certeza de que los resultados van a corresponder a nuestros esfuerzos. ¿Usted qué opina? Hasta el próximo Momento Económico, para Yo Influyo, José de Jesús Arturo de Alba Monroy. Momento Económico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!